Un proyecto de ley busca que los médicos residentes desde el comienzo de su actividad profesional tengan condiciones dignas a nivel laboral. Alejandra, Andrea y Luis Carlos son algunos de los residentes de medicina que en medio de un plantón levantaron su voz para exigir condiciones de trabajo dignas. Colombia es el único país casi en el mundo en donde no se les paga a sus residentes, no se les hace contrato laboral y además se les cobra matrículas de 30 a 40 millones de pesos al año. Son cargas asistenciales de más de 12 horas al día, de más de 66 horas a la semana durante periodos en los cuales estamos prestando nuestros servicios como profesionales y cada año con mayor capacidad de resolución de problemas. Eso sin contar los días que realmente tenemos que hacer turnos, pasar de largo, terminar muchas jornadas muy cansados, perder ciertas oportunidades con la familia, la vida social. Con el proyecto estos casos serán cosa del pasado y a los residentes se les pagaría un salario mensual con las prestaciones sociales que establece la ley y se establecerá un límite de horas por turno. Ese trabajo debe reconocerse, al menos con dos o tres salarios mínimos que les permitan subsistir mientras pasan esos cuatro o cinco años de sus vidas prestándole servicios a la población colombiana. Es un proyecto que tiene que salir adelante porque tiene que garantizar que los médicos de este país, los que nos estamos formando como especialistas, tengamos una mejor calidad en nuestra formación para poder prestar a la población una mejor calidad de atención en la salud. Son 5 mil estudiantes en todo el país que se beneficiarían con este proyecto.